No, hoy no pasó mucho con la investigación Tuve que presentarme delante de un comité disciplinario Y van a investigar a ver si hay algo de cierto en lo que dijo tu hermana Ay, me siento tan mal, Sam Todo esto es por mi culpa Zully, te dije que no es tu culpa Deja de preocuparte ¿Cómo te fue con tu hermana? Mal, me dijo unas cosas tan horribles Es como... Como si se le hubiera salido un odio que tiene ahí reprimido hace muchos años Me insultó, me trató tan mal Y no quiso ayudarnos Y ni ayudarse a ella tampoco Pero David Moreno habló Sí, sí, precisamente Katherine se fue con los policías a ver a donde él le había dicho Ojalá tengan suerte y encuentren a Paredona Sí, ahí llegó ¿Y? ¿Lo encontraron? No No, 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 no Bueno Tenemos que seguir buscándolo Oiga, esa noche casi sí tocó en Aparedón Pero se les voló ¿Sabe qué más se les voló esa noche? Allá en Fort Myers Este lexapo rambado Que este aquí les verdugo lo había echado al agua con la INS La famosa migra El man lo estaban esperando en su casa Pero el man lógicamente muy avispado Sabía que le iban a caer Y cambió los números de la puerta de la casa No, 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 no Me he hasta plantado El mani Lo está jugando Así como un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues uno no puede vivir así. Así no. Pues sabe lo que estás contando. Sí, ¿no? Pero este man tiene muchas escoltas. ¿Por qué o qué? Ah, pues Julia, así es Colombia. Aquí uno no puede tener tres payitos porque de una vez le toca contratar a escolta. O sea, la cosa se pone fea. ¿Qué hace? Él... Él cría marranos. Pero ya terminaron. Sí. Él y yo, claro. No, de rato. Sí, no, de verdad. De verdad, juradito, de rato y además es una decisión definitiva. La verdad es que yo ni siquiera sé por qué estaba con él. Yo no sé qué estaba pensando con él de bigotes. De verdad, estaba como mal de la cabeza, no sé. Ah, no te ves tan dura. Todos hemos hecho locuras de estas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. De hecho, yo voy a cometer una... No es una locura porque seguramente me vas a romper el corazón, ¿no? ¿Yo? ¿Lo crees? No sé. Dime tú. No sé. 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 Acá, hombre, pará. No, hombre, tú, acá no estás pelado. Se perdió, mijo. Dale, dale, pues, hombre. ¿Qué es eso? Mire, tanqueta, ese es el patrón. Ya le va a echar muela a la presa. Eh, yo de tanto mirar a ese caballo, también me enferme. Yo como que me voy al pueblo a echarme un parado, ¿no? Acompaño, patrón. Es que es atembado. Míreme bien. No me le apague el ojo al patrón que los tenemos en la nuca. Si le pregunta, no me he ido. Cualquier cosa me llama. ¿Con todas, señor? Pobre. ¿Ya? Ya. Y después volvemos a bajar. ¿Tiene que hay que de caliente? Eh, no, pero no podemos tomar otro. Ah, me queréis vivir. De subir. Está buena. Ay, sí. Llegaron, antena. Agente. Salgado, ¿cómo estamos aquí? Bien, señor. Creo que lo he conseguido, Calero. Pensé que era difícil, pero no que era imposible. Hablé con mi coronel. Apenas le dije que es muy probable que acá tengamos a Alias de Omar y el hombre aceptó el operativo inmediatamente. Tenemos 50 hombres y dos helicópteros de apoyo. Suficiente. El señor proviene de esa casa que está ahí. Esa casa de esa hacienda. Así que Dinamaría se vea dónde debe estar ahí o por lo menos su celular está ahí. Pues esperamos que esté ahí. Señores, si entramos a esa hacienda y Dinamaría no está con ningún capo, no sé cuánto tiempo voy a tener a mi coronel encima y lo peor es que vamos a hacer un ridículo que ni se imaginan con todo este operativo. Sí, pero imagínese lo ridículo que haríamos si está con un capo y no entramos por él. Ya estamos aquí, ¿no? Vamos adelante con el operativo. Garcés, sí, está bien. La información para todas las escuadras es la siguiente. El objetivo es esta hacienda. Es muy probable que ahí esté Alias de Omar. Necesitamos bloquear todas las entradas y todas las salidas posibles, ¿entendió? Nadie se mueve sin mi autorización. Vamos a estar comunicados por el Canal 2. Canal 2. Garcés, muy importante. No sabemos cuántas personas están ahí, pero usted y yo sabemos que están fuertemente armadas. Entonces, informe, no quiero más bajas. Me ordena, mi teniente. Proceda. Vamos adelante, Salgado.